Hoy me voy a Cachivo Les voy a presentar una laguna muy bonita Que queda solamente a unos 40 minutos de Pucalpa Les voy a mostrar un poco del camino Así que me venía a recoger Para llegar a Cachivo tienes que contar con dos cosas fundamentales Tiempo y muchas ganas de desestresarte ¿Por qué? Porque la idea es pasar un full day desde las 9, 10 de la mañana Hasta las 5, 6 de la tarde Que se oculte el sol y tienes un majestuoso atardecer Digno de la sed Y bueno, ganas de quitarte el estrés ¿Por qué? Porque es un lugar que te relajará Y cautivará con su paz y tranquilidad Y como antiestrés realmente te caerá a pelo El tiempo de viaje es aproximadamente 40 minutos Desde la ciudad de Pucalpa Cuenta con dos entradas Una que es por la carretera Federico Basadre Y te desvía por el kilómetro 10 Y la otra que es por el distrito de Arinacocha Dirección a San José y te desvía para la izquierda A Cachivo puede ir en el motocarro, motocar Sin ningún problema El terreno es un poco accidentado como pueden ver Pero se llega sin problemas A Cachivo pueden ir grandes y pequeños No hay muchos moscos Protección solar es requerida Y si van con niños, vigilarlos obviamente En Cachivo el agua es turbia No hay pirañas y anacondas Como algunos tienen miedo Al pie del Cachivo se encuentra un lodge Que se llama Cachivo Eco Lodge El cual cuenta con paddles y kayaks Para divertirse en la laguna Como deporte ecológico Este lodge también cuenta con bungalows Si desean pernoctar y se animan por hacer ayahuasca También hay la alternativa previo aviso Pueden llevar comida Al pagar la entrada Tienen alternativa de quitar una parrilla Se llevan un poco de carne, bebidas Y estos son los puentes que conectan a los bungalows Y a la maloca de ayahuasca Todos son hechos con madera Y techo de paja Muy bonitos Esta es la maloca de ayahuasca Y alrededor Están los bungalows Esta es la vista aérea Muy muy bonito Todos los bungalows están como que metidos en la célula Entonces tú ves realmente la naturaleza Esta es la maloca de ayahuasca Por dentro está pintada Esta es la vista aérea de Cachivo Como pueden ver El lodge está al pie de la laguna Y justo los atardeceres son al frente Majestuoso realmente Bueno gente Aquí les dejo unas últimas tomas Que hice de la laguna de Cachivo Cocha Y los espero este 28 de julio Fin de semana largo ¿En dónde? Aquí En Pucalpa 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 En Pucalpa